Hoy nos encontramos realizando una actividad desde nuestra área rural en compañía de nuestro ejército y nuestra policía nacional en aras de garantizar la seguridad de todo nuestro municipio. Yo soy Patria, buenas noches. El día de hoy quiero manifestar a la comunidad portoballacense que en el transcurso del año se han realizado más de 30 capturas por diferentes comisiones de diferentes delitos. De igual manera se ha logrado una recuperación importante de motocicletas. Una de ellas el día de hoy por el barrio Cristo Rey, donde al verificar los cuadrantes del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, arroja un antecedente positivo. Es de resaltar que esta motocicleta estaba por el delito de hurto, el cual había sido cometido en el año 2021. Esta motocicleta se deja a disposición de la autoridad competente para que logre el recado y llegue a su propietario.